Buen día con todos, mi nombre es André Delgado Hidalón, soy miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. Soy anterior director del Comité Permanente Académico Local y actual secretario del Comité Permanente Académico Local de la SOSEMU. En esta oportunidad les traigo el tema de la exploración física del tórax. Bueno, esta va a constar de cuatro partes. La primera parte va a ser la inspección, tanto estática como dinámica. La segunda parte es la palpación, continuamos con la percusión y por último vamos a tener la auscultación. Entonces, en ese momento le vamos a pedir a nuestro paciente que se retire el palo para poder examinar. Iniciando con nuestra inspección vamos a tener la inspección estática en la que vamos a observar al paciente sin hacer ningún movimiento. Lo que vamos a evaluar en la inspección estática va a ser primero la simetría del tórax, también vamos a observar los diámetros, tanto el diámetro entero posterior como también el diámetro transversal. También vamos a ver la dirección que van a tener las costillas y si es que observamos alguna deformidad en nuestro paciente. ¿Qué deformidades podemos encontrar en los pacientes? Primero tenemos al tórax acanalado que es con un discreto hundimiento del esternón de una manera longitudinal. Tenemos otro tórax que es el piramidal en el que va a haber una estrecheza en la parte superior del tórax, mientras que en la parte inferior, principalmente a la altura del sifoides, va a haber una prominencia mayor anterior inferior. Ahora tenemos también el piriforme que es lo contrario al piramidal, en este vamos a ver un tórax en forma de una pera invertida, en este caso vamos a ver que va a haber una mayor prominencia en la parte anterior superior. Tenemos otro tipo de tórax que es el tórax pectum escapatum, el cual va a ser un hundimiento mayor al del tórax acanalado. Luego también vamos a tener el tórax raquítico y el tórax entonel o también llamado el tórax enfisematoso. El tórax raquítico se va a caracterizar porque va a haber un aumento del diámetro antero-posterior y va a haber una disminución de los diámetros transversales. Y bueno, este va a ser característico de las personas que sufren de raquitismo. Y también tenemos al tórax entonel o el tórax enfisematoso. En este va a haber un aumento del volumen torácico, principalmente un aumento del diámetro antero-posterior y también un aumento del diámetro transversal inferior. Y bueno, este va a ser característico de las personas que están padeciendo en un enfisema, principalmente los fumadores crónicos o pacientes con el EPOC. Bueno, continuando con la inspección, vamos a tener la inspección dinámica. En este caso vamos a observar al paciente, pero haciendo movimientos en la caja torácica. Lo primero que tenemos que evaluar es el tipo de respiración que va a tener el paciente. Si es normal o es anormal, tanto en el caso de los varones o en el caso de las mujeres. De ahí también vamos a observar la frecuencia respiratoria y el ritmo respiratorio. En este caso no le tenemos que mencionar al paciente lo que estamos haciendo. También podríamos utilizar algún distractor para que el paciente no se dé cuenta que estamos haciendo el control de su frecuencia respiratoria, ya que en este caso podríamos alterarla. También vamos a observar si es que el paciente tiene alguna retracción o tiraje en la parte del tórax. También vamos a ver la amplitud del tórax y la expansión torácica. En este caso vamos a ver dos tipos de expansiones. Va a haber la ampliación que va a ser la expansión anterior o posterior. Y también vamos a observar la ampliación que va a ser la expansión torácica, pero de manera transversal. Continuando con la palpación, vamos a tener principalmente tres cosas a evaluar. Primero la elasticidad de la caja torácica. También vamos a ver, al igual que en la inspección, vamos a ver en este caso la ampliación o la expansión torácica. Y también vamos a palpar las vibraciones vocales. Entonces, comenzamos con la elasticidad de la caja torácica. Para ello vamos a utilizar las palmas de nuestras manos y vamos a evaluar ambos lados del tórax, ambos hemitorax. Entonces, vamos a coger en la parte superior, la parte media y la parte inferior. En este caso vamos a hacer una presión y tiene que ver como una depresión. No vamos a calcular exactamente cuánto es la depresión, pero vamos a sentir que sí va a haber una elasticidad. Entonces, observamos que sí tiene elasticidad del paciente. Ahora, continuando con la expansión torácica o la ampliación, vamos a utilizar nuestras manos y vamos a ponerlas de esta manera. Vamos a juntar ambos pulgares y nuestros dedos van a estar libres, pero se van a colocar en el cuerpo del paciente. Ahora, en el caso de la ampliación anterior, vamos a ver que en la parte superior no vamos a notar mucho, pero en la parte inferior sí, por lo tanto vamos a evaluar la parte inferior. En este caso vamos a poner nuestros pulgares en la apófisis sifoide. Los ponemos levemente y hacemos como un abrazo hacia la caja torácica por ambas caras laterales del tórax. Entonces, lo que tenemos que poner firmes son los dedos en estos lados y los pulgares vamos a tenerlos superficialmente. Ahora, pedimos a nuestro paciente que inspire. Entonces, ahí observamos que hay una ampliación y es aproximadamente de unos 4 a 5 centímetros. Ahora, en la cara posterior, si vamos a poder evaluar la ampliación, tanto en la parte de los vértices como también en la parte de las bases. En este caso, para evaluar la parte superior, vamos a poner también nuestras manos. En este caso, ubicamos la séptima cervical y por debajo va a estar la primera vértebra torácica. Ahí colocamos nuestros dedos y nuestros pulgares acá y nuestros dedos van a estar a nivel de las clavículas. Ahora, al igual que en el anterior, pedimos a nuestro paciente que inspire. Ahí observamos que es más o menos entre 1 a 2 centímetros. Ahora, en el caso de las bases, vamos a ubicar, como dije a un comienzo, un aproximado de la vértebra décima torácica. Y ahí vamos a colocar nuestros pulgares y abrazar a los lados del tórax del paciente. Entonces, colocamos superficialmente los pulgares y las manos van a estar apretando. Ahora, pedimos al paciente que inspire. Otra vez, por favor. Entonces, ahí también observamos que es aproximadamente una expansión de 5 centímetros. Ahora, también tenemos que ver si es que hay una mayor ampliación de un lado o de una emitora o del otro emitora. Por ejemplo, podemos ver que si le pedimos al paciente que inspire, puede haber una movilidad del lado derecho, pero no del lado izquierdo. Entonces, podría haber un compromiso de quizás del lado izquierdo. Continuando, el tercer paso de la palpación van a ser las vibraciones vocales. Entonces, para poder palparlas, vamos a utilizar la parte más sensible de las manos, que va a ser el borde cubital de nuestras manos, hasta incluso parte de nuestras yemas. Entonces, colocamos ambas manos sobre el cuerpo del paciente. Pero, en el caso de la cara posterior, vamos a tener que palpar en estas tres zonas, haciendo una forma DC, pero alrededor de la escápula. No podemos palpar las vibraciones vocales sobre la escápula, porque no vamos a poderlas sentir. Entonces, para esto también se le va a pedir al paciente una palabra que pueda contener la letra R. Usualmente, lo que se hace es pedir al paciente que diga la palabra 33 repetidas veces. Entonces, ¿podría decir la palabra 33 cada vez que lo palpo, por favor? 33. 33. 33. 33. 33. 33. Listo. Continuando con la parte de la percusión, para esto vamos a utilizar el tercer dedo de ambas manos. Lo que vamos a hacer es colocar el tercer dedo de la mano izquierda o de la mano derecha sobre el cuerpo del paciente y vamos a presionar ligeramente solo el tercer dedo, mientras que los demás dedos van a tener que estar levantados. Y con el otro dedo de la mano derecha, en este caso si estoy utilizando la izquierda, vamos a percutir con dos toques. Ahora, lo importante es que nosotros escuchemos en qué parte se va a hacer esta percusión. Vamos a tener que ubicar primero los espacios intercostales en la parte posterior, lo ubicamos guiándonos de la espina de la escápula. Ahora, a este nivel estaría el segundo espacio intercostal y percutimos. Entonces, según esto, nos acomodamos y al ubicar ya al segundo espacio intercostal percutimos dos veces. De ahí continuamos, de arriba hacia abajo, por el espacio escapulo-vertebral, hasta llegar aproximadamente a la décima, al décimo espacio intercostal. Bueno, en la parte anterior comenzamos primero percutiendo la parte de las clavículas, ya que ahí vamos a poder percutir la zona de los vértices del pulmón. También, en este caso no utilizamos el dedo que se va a sujetar sobre la superficie de la piel, pero sí utilizamos el dedo con el que vamos a percutir. Y hacemos también dos toques. Y lo que vamos a escuchar también es una sonoridad. Ahora, nos ubicamos también en la línea medio clavicular y vamos a ir descendiendo también entre cada uno de los espacios intercostales. Y nos guiamos principalmente por el ángulo del uvi, del esternón, donde vamos a ubicar al segundo espacio intercostal. Entonces, ubicamos el segundo espacio intercostal y percutimos dos veces también. Y vamos bajando. El cuarto espacio intercostal. Quinto. Sexto ya cambia de sentido. Y bueno, hasta ahí se escucharía. El último paso de nuestra exploración física va a ser la oscultación, para lo cual vamos a necesitar nuestro estetoscopio. Ahora, para esto vamos a tener una secuencia en la que vamos a oscultar de 10 a 14 sitios en la cara posterior. Ahora, puedes voltear por favor. Comenzamos por la región supraescapular. Vamos a tener dos puntos. Sería uno, dos. De ahí tenemos la región entre ambas escápulas o la región vértebroescapular. En la que vamos a tener otros dos puntos. Uno y dos. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos. Tenemos otro sitio que va a ser por debajo del ángulo de la escápula o supraescapular. Otro punto también. Y en ambas regiones asilares vamos a tener también otros puntos. Por lo tanto, van a ser bien. Ahora, para el uso del estetoscopio, primero lo que tenemos que hacer es orientar las olivas hacia adelante para podernosla colocar. Ahora, una vez puesta, vamos a tener dos partes. Tenemos la campana y tenemos el diafama. Lo que usualmente se va a utilizar es el diafragma, que es la parte plana. Entonces, comprobamos que esté sonando. Y también lo vamos a intentar calentar para que de esta manera no podamos incomodar al paciente, ya que puede ser una superficie fría y podría alterar también la respiración de nuestro paciente. Ahora, comenzamos por la zona superior. Y lo que vamos a hacer es ir yendo de manera contralateral y en forma de zig-zag a medida que vamos bajando. Entonces, comenzamos con la parte supraescapular izquierda. Y pedimos al paciente que respire profundamente. Lo que intentamos también es no interferir con este punto ya que podríamos tapar los ruidos o alterarlos y tratar de tener la menor cantidad de tiempo posible el estesoscopio con el paciente, ya que también podríamos ocasionar que el paciente hiperventile y podría tener algún tipo de mareo. Con respecto a los ruidos que vamos a evaluar en nuestro paciente, van a haber ruidos normales y ruidos anormales. Dentro de los normales vamos a tener ruido laringotraqueal, que se va a sentir principalmente en la zona del cuello, bueno, en la parte de la tráquea. Y otro ruido que también vamos a ocultar es el murmullo vesicular, que es el ruido normal del pase del aire por los pulmones. Otros ruidos que también vamos a encontrar son los ruidos respiratorios anormales. En este caso tenemos soplos y también tenemos los ruidos agregados. Al final de la oscultación lo que también vamos a evaluar es la voz. Bueno, en el caso del paciente vamos a pedirle que diga una palabra similar al de la palpación, que tenga la letra R, le podemos pedir que diga la palabra 33. Entonces, seguimos los pasos de la oscultación y vamos evaluando cada zona o cada sitio de oscultación y mientras el paciente nos va diciendo la palabra 33. Lo normal es que el ruido o lo que escuchamos por el estetoscopio no lo vamos a entender muy bien y va a ser un ruido que va a ser lejano. Van a haber casos en los que va a estar alterado y puede ser que sí se escuche nítidamente la voz del paciente a través del estetoscopio o que incluso no se pueda llegar a escuchar. Hay también otros tres tipos de alteraciones que son la clasificación de las alteraciones de la voz que son las broncofonías, las egofonías y las pectoriloquias. Gracias.